Este 29 de septiembre se celebra en Nicaragua el Día Nacional del Abogado y la Abogada establecido mediante la Ley 844 aprobada en agosto del 2013. Dichas celebraciones por el natalicio del doctor Miguel Larreinaga, primer abogado graduado en el año 1801, quien se destacó como catedrático y prócer de la Independencia de Centroamérica. Para el abogado Germán Orozco en esta fecha solicita que a los abogados se les respete el trabajo que realizan. También notamos a veces un gran irrespeto en las instituciones gubernamentales hacia los abogados. No llegan abogados, por ejemplo, con orden de libertad y no se las acatan en los sistemas penitenciarios o, por ejemplo, en ciertas dependencias de la policía. No admiten que alguien vaya representado. No aceptamos. Ponen rótulos que lleguen personas con abogados. Y entonces eso es difícil porque esto disminuye el campo de acción del abogado. Y entonces hacemos un llamado a las autoridades a que se respete la profesión del abogado y que se deje trabajar al abogado porque muchas veces la gente vive de eso y es lamentable que no pueda ejercer su profesión porque se le pone a trabajar. Entonces en la actualidad el abogado es una persona que representa a su cliente para solucionar los conflictos, para lograr armonía. Orozco dijo que en actualidad el gremio de abogados se enfrentan diferentes retos. La profesión del abogado y notario, porque Nicaragua, a diferencia de otros países, todos los abogados son notarios. Somos notarios. Está afrontando una serie de retos, dificultades, comenzando por el tema de la pandemia. Andamos ya como por medio centenar de colegas que han fallecido lamentablemente en estos últimos meses. Y es una situación en la cual es trágica porque detrás de cada profesional muerto sabe Dios el sacrificio que hizo su familia. Y uno de los retos es preservar la vida de las personas. Y en este sentido sería oportuno que el Poder Judicial, la Corte de Suprema Justicia, haga caso a los llamados que se hace de programar las audiencias día en línea. Es necesario que se cree el colegio de abogados y notario que hasta el momento pues ha habido ciertas trabas gubernamentales para la creación del colegio de abogados. Y es necesario que los abogados se organicen para defender sus derechos, se organicen, que queden en ese colegio de abogados para procurar el perfeccionamiento. Noticias 12, Darlene Tellez.